Esto es para bailar hasta las seis de la mañana, ¡gózalo! Y vamos a bailarnos esta bonita noche aquí en este lindo estado de Guerrero, en Iutla. La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos y mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos y mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo No viajes en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, una porra con dinero Tu alma nos pide el suelo, un pedacito de cielo Mira, mira alrededor Y mira las cosas buenas Que la vida es un amor Al final tener tu pena Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Oye, bailemos esta cumbia La, 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 la La, 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 la Una playa cumpleaños Un recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Porque lleno de niños Un bellísimo cariño Un aladrimo, un momento Que se todo sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira, mira alrededor Y mira las cosas buenas Que la vida es un amor Que olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!